Cuando te vas a montar tu nuevo ordenador hay tres cosas importantes que haces antes de comprarte los componentes Y es escoger que CPU quieres, Ryzen o Intel Que gráfica quieres, si quieres gastarte 50.000€ o quieres gastarte 117,95€ Y que fuente de alimentación necesita tu ordenador Y que haces para comprobar que fuente de alimentación necesita tu ordenador Decir, mi procesador consume tanto y mi gráfica consume tanto Pero, tienes más cosas en el ordenador que consumen corriente, que consumen vatios, que tiran de la fuente de alimentación Entonces, ¿cómo puedes calcular realmente que fuente de alimentación necesita tu ordenador para montarte el PC? Porque a lo mejor estás comprándote una de 850 vatios y tu PC consume 427,32€ Y te sobra, te sobra mucho, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de cuánto consume cada componente de tu ordenador Para que te hagas una aproximación, para que más o menos calcules cuánto puede consumir todo tu ordenador en general Cuánto consume cada componente de tu ordenador Tenemos claro que lo que más consume de todo nuestro ordenador es la CPU y la tarjeta gráfica Eso es un hecho Tenemos procesadores que consumen desde los 65 vatios hasta los 170 Y tenemos gráficas que consumen desde los 150 o 100 vatios o incluso 75 Si no llevan conector PCI Express Hasta los, ¿qué? 400, 350, una 30, 90 Pero, nos olvidamos del resto de componentes Porque todo está consumiendo En nuestro anterior vídeo hemos hablado de cómo ahorrar dineritos en nuestra factura de la luz Que aún no lo has visto Tranquilo, espera Acábate este vídeo Y después, si tú consideras que te estás gastando una salvajada de dinero Pues, oye, vete a ver aquel vídeo Porque vas a ahorrarte mucho dinero Mucho dinero Y, por cierto, tengo una cosa que deciros Tengo una cosa muy importante que deciros, por favor Estamos cerca de los 700 suscriptores Esto es la ostra Yo no me habría imaginado nunca que hubiéramos llegado a esta barbaridad de número Pero somos casi 700 Y, oye, no olvides que aunque veas mis vídeos Y yo sé que muchas veces me olvido de decir el Suscríbete, suscríbete Suscríbete, que yo sé que te gusta suscribirte Muchas veces me olvido de hacerlo Pues, oye, sería una gran alegría Una ayuda Un todo Para que esta familia pudiera crecer Y, no sé Y hacer cosas mucho más bonitas Más hermosas Todos juntos En compañía Y ya está Ya me callo, ya me callo Nada, vamos con lo importante Vamos con el vídeo de hoy Pero, recuerda Suscríbete Jeje Una CPU moderna Te puede consumir a lo mejor unos 65, 95 vatios A plena carga Y en reposo Un procesador Te está consumiendo unos 20 vatios Más o menos En reposo Sin hacer nada Mientras tú estás mirando la pantalla Admirando el paisaje Del icono de Windows Jeje Y un procesador de alta gama Puede estar entre los 120 y los 170 vatios En reposo Van a seguir más o menos igual Los 20 vatios Lo que nos puede variar Es en plena carga Según el procesador que tengas 1 W Si tú tienes una tarjeta gráfica Que no lleve Conector PC y Sprex De la fuente de alimentación Esa tarjeta gráfica Está consumiendo 75 vatios Que es lo que le da La ranura PC y Sprex De la placa base Una tarjeta gráfica En reposo Consume más o menos Unos 40 vatios Vale, sin hacer nada Mientras estás ahí Mirando el icono de Windows Pues son 40 vatios Pero una tarjeta gráfica Gaming Puede ir desde los 100 vatios Hasta los 400 vatios Como puede ser en la serie De la RTX 3000 En este caso Lo máximo que tenemos hasta ahora Son 350-400 vatios En una de alta gama La tope La mejor La más bonita La hermosa La 30-90 Vamos a ver El resto de componentes Cuanto nos consumen Y después Lo sumamos El siguiente componente Que más consume De nuestro ordenador Aunque os parezca Increíble Es la placa base Una placa base Puede consumir De 25 vatios A 100 vatios Es una salvajada Es un consumo muy elevado Y que nunca nos damos cuenta De ese consumo Ahora me diréis Pero te consume tanto Porque es la que le está dando La alimentación A la tarjeta gráfica Esos 75 vatios No Vale Porque eso lo hace Mediante un bypass Para que nos lo tengamos claro La placa base Simplemente funciona De intermediaria Lo que pasa Que la corriente Pasa por la placa base Porque tiene que pasar Por algún sitio Pero la que está consumiéndolo Es la tarjeta gráfica No lo consume la placa base Vale Tengámoslo en cuenta Y dejémoslo bien claro Y ahora diréis Pero como puede consumir Tanto una placa base Vale Pues porque la placa base Es la que le está dando Alimentación Al USB Le está dando alimentación Al chip de la placa base Que no deja de ser Un procesador Por muy poco que consuma Es un procesador Le está dando corriente A la tarjeta de sonido Integrada Le está dando corriente A la tarjeta de wifi Integrada Está dando corriente A todo Lo que lleva Esa placa base Que son muchas cosas Vale Está alimentando muchas cosas De ahí viene ese consumo Que va de 25 A 100 vatios Según si tu placa base Tiene RGB Si es tope de gama Si es baja de gama Si es media de gama O según la gama que sea Pero eso De 25 a 100 vatios Tenlo en cuenta También tenemos que tener en cuenta Que las VRM Que están alimentando A nuestro procesador A nuestra tarjeta gráfica Integrada del procesador Y a nuestras memorias RAM Tienen un consumo Y están en la placa base ¿Vale? Están ahí en la placa base Por lo tanto Hay un consumo Pero ¿Qué pasa? Ese consumo Se transforma en calor Realmente las VRM No se están comiendo ellos La corriente Se la están dando A la CPU Se la están dando A la RAM O a la tarjeta gráfica Integrada de tu procesador Pero ¿Qué pasa? Ese consumo Que están teniendo Se convierte en calor Por eso las VRM Tienen sus disipadores De calor Y por eso Ya hemos hablado De las VRM En otro vídeo De las placas base Y de toda la historia Esta maravillosa Que no te puedes perder Porque recuerda Que tenemos un vídeo De cómo escoger La placa base En tu ordenador Es algo importante Es algo importante Seguimos 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 con lo nuestro Recuerda suscribirte No te olvides No te olvides Porque son cosas maravillosas Suscríbete Suscríbete Probablemente Todos los ordenadores Actualmente Ya no tienen Lectores de DVD O grabadores de DVD Pero es el siguiente elemento Que más consume Ese elemento Si tu ordenador Aún lo tiene Consume 15 vatios En lectura Cuando estás leyendo Un disco Cuando tú metes El juego de los Sims Ahí en ese lector Y se pone a leerlo Está consumiendo 15 vatios Pero si tú ahora Eres un piratilla Y de YouTube Te descargas una sesión De música electrónica Que dura 8 horas y media Y la pretendes grabar En un CD Pues en ese momento Esa grabadora Va a estar consumiendo 30 vatios 30 Es una salvajada Es una salvajada Quitarlas Ahora tenemos los pen Los USB Y ya no necesitamos Grabadoras Pero si tú la tienes Recuerda Que grabando Te va a consumir 30 vatios Lo siguiente Que más consume Son los discos Duros mecánicos Los HDD Vale Esos que ya solamente Se utilizan Para almacenar Fotos Vídeos Y todo lo que tú Quieras tener ahí almacenado Un disco duro De estos consume 0,7 vatios En reposo No es nada Pero A plena carga Cuando está dándole caña Leyendo algo Escribiendo algo Consume 9 vatios Estos Los de 7000 revoluciones Si tú tienes uno De 10.000 revoluciones Consume 12 vatios 12 vatios Madre mía Que me tiembla todo Para 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 Deja de dar golpes Los siguientes Son las memorias RAM DDR4 Consumen De 2 a 5,5 vatios Todo depende De la velocidad Que tenga esa RAM El voltaje Hay muchos factores Pero de 2 a 5,5 vatios Cada módulo Si tú tienes 4 módulos Trident Z 3600 megahercios De última generación Las mejores Los 4 módulos Te pueden llegar A consumir 20 vatios 20 Estáis sumando Todo lo que está Consumiendo Vuestro ordenador Es una salvajada Pero tranquilos Espera Con hay más Lo que no nos podemos olvidar Son de los ventiladores Según su tamaño Y la velocidad A la que funcionen Van De 1 a 6 vatios De 1 a 6 Si tienes un ventilador De 140 milímetros Funcionando a 2000 revoluciones Te va a consumir 6 vatios Pero eso es cada uno Cuenta cuántos ventiladores Tiene tu ordenador Porque en mi caso Tengo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 ventiladores Tengo A 6 vatios cada uno 8 por 6 48 48 vatios Me están consumiendo Los ventiladores De mi ordenador Tenemos que hablar De algo que consuma muy poco Que algo que consuma muy poco Sí Sí Los SSD Los SSD Consumen 0,5 vatios En reposo Y 3,5 vatios A plena carga Eso no es casi nada Hay otros componentes Que probablemente Tu ordenador no tenga Que ya no son tan usados Pero también existen Por ejemplo Un lector de tarjetas Consume de 0,5 A 2 vatios Una controladora Raiz Consume de 5 A 15 vatios Una tarjeta de sonido Dedicada Que tú tengas el vicio De ponerla a tu ordenador Porque te encanta Escuchar la música Perfecta Consume de 5 A 45 vatios Una tarjeta wifi Que va conectada Al PC Express Consume 10 vatios Pero tenga en cuenta Que los periféricos También consumen Recuerda que tu teclado Y tu ratón Están conectados A tu ordenador Por lo tanto Están consumiendo De la fuente de alimentación Por lo tanto Un teclado RGB Completo De estos 100% Te consume 4,5 vatios Si la apagas El RGB 3,7 vatios Y un mouse Pues el mouse Te consume también RGB De 3 a 4 vatios Así que Oye Vamos a recapitular Si sumamos todo 1 más 3 Más 4 Más 8 Pongamos de media Que nuestro procesador Consume 95 vatios Y nuestra tarjeta gráfica 350 vatios Vamos a poner La placa base Que va de 25 a 100 Vamos a poner Una media de 50 vatios Si tu PC tiene Un lector de tarjetas Vamos a meterle 15 vatios Si tu tienes un HDD Que va de 0,7 A 9 vatios Vamos a meter de media Pues 4 vatios Vamos a hacerle Una media Entre cuando está en reposo Y cuando está trabajando 4 vatios Si tienes dos módulos De memoria RAM Van de 2 a 5,5 Vamos a meter de media 3 vatios Van 6 vatios Si tienes 6 ventiladores Ya no le voy a poner 8 Como tengo yo Si tienes 6 ventiladores Le vamos a poner de media 3 vatios A cada uno Son 18 vatios Y vamos a contar también Que tienes un SSD Así que vamos a meterle de media 2 vatios Esto suma En total 540 vatios De consumo De tu ordenador Ya no son los 400 Y algo Solo de la CPU Y la GPU Y le vamos a sumar Los 8 vatios De teclado Y ratón Que se nos van a 548 vatios Eso es lo que consume Tu ordenador Te acabo de solucionar la vida Ya tenéis la vida resuelta Ya sabéis exactamente Cuanto puede consumir Vuestro ordenador Para compraros Una fuente de alimentación Porque si solo contabas La CPU Y la GPU Decías Ah me cojo 550 vatios Y voy Sobrao Pues a lo mejor no A lo mejor vas muy limitado Por 2 vatios Por 2 vatios Estás ahí limitado Así que chicos Si os acabo de resolver la vida Y ya sabéis Que fuente de alimentación Tenéis que compraros Tanto de certificación energética Como para ahorrar Vuestra factura de la luz Como para saber Cuanto consume Todo vuestro ordenador Recuerda Que aquí Te puedes suscribir Para estar al tanto De todas las noticias Y descubrir todas estas cosas Maravillosas Que yo te cuento Y recuerda Que aquí Te voy a dejar más vídeos Para que estés al tanto De todas las noticias De este maravilloso mundo gamer Que estamos viviendo aquí Por cierto Gracias Por estar a punto De llegar A los 700 suscriptores Hasta pronto chicos Chao